Israel Hernández, coordinador de Biblioteca Transforma, dio a conocer la importancia de la cultura en la lectura. Dijo que en Nicaragua se necesita leer ya que no se está poniendo en práctica. Las nuevas generaciones han ido creciendo y se han quedado en las redes sociales y no en los libros. El hecho de que nosotros conozcamos ideas y podamos contrastarla va a llevar a que podamos también correctamente a desarrollar nuestra cultura. Necesitamos leer. Y tristemente nuestra cultura nicaragüense, y siempre los nicaragüenses decimos nuestra cultura nicaragüense no lee. Y es una realidad. Necesitamos leer. Necesitamos impulsar a la gente a leer, a los jóvenes a leer. Ahora, las ideas como tal pueden ser buenas o pueden ser malas. Las ideas tienen consecuencias. Nosotros tenemos que enseñarles a los muchachos a leer, pero también a cómo leer. Así que, Biblioteca Transforma, donde estamos nosotras, estamos interesados en ayudar a adolescentes, a niños, a que aprendan a leer, a que se enamoren de la lectura, de las palabras, de las ideas, y que comiencen a construir conocimiento. Pero no solo eso, sino que también ellos puedan saber cómo interpretar las letras, las ideas, la literatura, y llevarla a cabo, a desarrollarla, para transformar nuestra sociedad nicaragüense. El problema es cómo la nueva generación ha ido creciendo, las redes sociales, los teléfonos, y cómo nos hemos ido desprendiendo de las palabras, de poder aprender de los tractos, de las letras, de los cuentos. Y nos hemos quedado en las imágenes, en el Facebook, estamos más encerrados en el Facebook, y hemos ido creando malos hábitos. Hernández agrega que la tecnología actual están apartando de la palabra escrita a la población nicaragüense. No siempre la tecnología nos va a quitar los buenos hábitos de lectura, pero la tecnología actual y la forma en como las redes sociales están trabajando para generar hábitos en las personas de consumir y consumir, están apartando de la palabra escrita. Podemos leer en internet, pero personalmente, creo que la palabra escrita en un libro nos va a ayudar mucho más por la forma en que nos vamos a concentrar. A veces, el teléfono, tenés las notificaciones, tenés un montón de distracciones, y los hábitos que ya ha ido formando, la forma neurológica en que nuestro cuerpo viene y actúa con el teléfono, a veces nos distrae. Vamos a ver, cuando uno está en un teléfono, muchas veces está una llamada, está en algo. Entonces, a veces es difícil concentrarse a leer en el teléfono. Por lo tanto, también nosotros promovemos un regreso, no eliminar la tecnología, no creer que está totalmente mal, ni decir que es totalmente negativo, sino un regreso correcto a la literatura en el papel.